para elisa aquello fue como una bendición su plan había funcionado al menos la torpeza de candy blanca al elegir de copiona su misma fragancia le había servido para otra cosa mientras tanto para anthony que minutos antes había estado extrañando a candy como un loco rememorando incluso viejos tiempos al sacar la monedita que siempre llevaban sus bolsillos como amuleto de amor y ponerse a juguetear con ella al verla allí fue como materializar todos sus deseos así sin medirse en sus demostraciones amorosas se aferró a ella sin saber que el cuerpo que abrazaba no era el de su amada niña sabía que volverías mi amor te amo tanto por favor no me condenes a estar lejos de ti la sensual frase de anthony cerca su oído le hizo estremecer a elisa aun cuando sabía que en realidad no iba dirigida para ella más quería imaginar que sí por ello se quedó en silencio mientras él empezaba a hacer lo suyo y ella a disfrutar de toda la pasión que había sido negada así terminó por acomodarse mejor encima de él anthony la encerró en un abrazo fuerte acogedor lleno de amor una sensación que logró traspasar su alma y hacerle dar ganas de llorar se estaba materializando su más anhelado sueño en medio de esa oscuridad permaneció quieta calmada para no levantar sospechas mientras él le decía palabras hermosas al oído románticas y sentía sus caricias en su rostro en su cuello bajando por sus brazos bordeando su cintura no he podido dormir en todas estas noches extrañándote pensando en ti en tu cuerpo elisa tratando de separarse de su mente el nombre de candy se aferró a él en su abrazo cerrando los ojos intentando creer que era verdad la causante de toda su pasión porque esa noche él era sólo para ella anthony interpretó su cálida y efusiva respuesta como una demostración de la encendida excitación que a ella también le consumía por lo que profundizó los besos en su cuello creyendo engañado que esa noche tocaría el cielo junto a su candy pensando que por fin sería suya embriagando en su exquisito perfume cuando en realidad era elisa a quien en esos momentos le hacía tocar las estrellas elisa apretaba los labios para no decir nada sólo suspiraba intentando ahogar gemidos que pudieran delatarle si todo salía bien como confiaba él no lo descubriría jamás pero ella se llevaría en la conciencia ese logro de que había sido suyo pensaba en ello hasta que su mente se fue al abismo en cuanto él situó sus apasionados besos en su pecho y empezó a tocarla más íntimamente por unos segundos se quedó con la boca abierta de la impresión sin saber dónde poner las manos porque no podía creer que ese maravilloso sueño de estar así con él por fin se estuviese haciendo realidad las caricias de anthony esta vez eran profundas llenas de deseo tan diferentes a las de la vez del ataque en la glorieta del jardín del colegio aquella tarde pesarosa que le dolía recordar las manos de anthony se movieron rápidamente por su cuerpo hasta que empezaron a desabotonarle la blusa del pijama para él que creía que estaba con candy descubrir sus senos al poder tocarlos otra vez fue una dicha se moría de ganas de estar con ella de hacerle el amor la pelirroja tuvo que asirle a él con una alma vida y corazón mientras le sentía tan íntimamente y mientras sentía sus cálidos labios juguetear con su pecho hasta llegar al punto de pensar que iba a desfallecer le causaba infinita ternura su pasión varonil estaba extasiada con su fuerte cuerpo con su aroma disfrutó sintiendo su transpiración acariciando su recia espalda su hermoso pecho desnudo los músculos de sus brazos así como los sus cabellos en algún momento del frenesí los destrujo ese cabello rubio que adoraba anthony era su sueño desde niña el único chico al que había amado de verdad sus caricias y besos sobre su cuerpo la llevaron al cielo con facilidad sin hacer falta consumar la relación sexual anthony con alegría la sintió vibrar y temblar dentro de su abrazo te amo le dijo en un susurro contento de saber que había logrado un orgasmo en su amada quería continuar desnudándola por completo proseguir y con el antiguo y hermoso ritual de amor pero antes necesitaba perderse en sus ojos que imaginaba entonces brillantes llenos de deseo besar sus labios soltar su cabello elisa se vio de repente sorprendida cuando aún en medio del éxtasis que acababa de vivir él le tomó el rostro entre las manos para darle un intenso beso que le hizo abstraerse del mundo sólo atinando a devolvérselo pero allí un error una diferencia que él notó aún cuando oliera igual con ímpetu anthony quitó entonces la liga que sostenía los cabellos de su amante la que en esos momentos compartía su cama y a través de la luz de la luna que se filtraba por la ventana de moonlight 86 se filtraba por la ventana la luz de la luna bien presionado como la larga cabellera caía en cascada por los hombros de la chica dándose cuenta asustado de que no era su candy sino elisa sobrecogido su primera reacción fue casi de un salto alejarse de ella recogiendo su camisa enseguida poniéndosela de nuevo consciente de que había estado a punto de hacer algo abominable elisa qué demonios estás haciendo aquí reclamó en cuanto estuvo lo suficientemente repuesto para hablar pero qué pasa mi amor si estábamos tan bien prefirió ella con un puchero intentando volver a tocarlo pero anthony se retiró levantándose de la cama asqueado mientras empezaba a botonar nerviosamente la camisa estaba tan furioso por esa intromisión en su privacidad que hasta la borrachera parecía habersele pasado estás loca cómo es que te metes al cuarto de nombre sin importar lo que te pase es que acaso no deseas completar lo que habíamos empezado reprochó ella lamentándose no y quiero que salgas en este momento de mi habitación exigió el decidido y prácticamente se balanzó a la cama para tomarla del brazo y sacarla de allí si debía hacerlo arrastras no pensaba medirse espera mi ropa exclamó ella y anthony desesperado la tomó de la cama y prácticamente se la lanzó vete elisa sal de mi vista y de mi vida déjame en paz pero no recordaba lo insistente que podría ser su prima porque me tratas así si yo te amo elisa le confesó en un acto desesperado estaba enamorada y no escatimaba recursos para tratar de ganarlo mucho menos después de lo que acababa de suceder no sabes lo que dices tú no sabes lo que es amor claro que lo sé te he amado toda mi vida desde que tengo memoria cómo puedes ignorar esto que siento por ti cuando elisa terminó la frase era voz ahogada ya estaba llorando anthony que no le agradaba ver llorar a una chica porque le hacía sentirse débil se suavizó un poco en sus actitudes sin embargo fue claro yo amo a candy la borrachera es que estoy tomando muchas cervezas déjame reponer ya es todo para mí no la voy a cambiar mucho menos a traicionar diciendo esto abre la puerta de la habitación para que ella saliera te agradezco por quererme tanto por esto esto no puede ser ahora por favor elisa vístete y sal de aquí eres un cretino te vas a arrepentir de esto de tratarme así le amenazó entonces ella dolida pero anthony no pudo refutar cómo esperas que sienta algo por ti crees que acaso no te conozco que no estoy al tanto de todas las humillaciones y malos tratos que me hiciste pasar a candy cuando vivía en tu casa aparte del montón de mentiras y maldades que has lanzado con afán de lastimarla cómo crees que podría amar a alguien así eres un ser vil elisa y me das pena no se contuvo de explayar todo lo que tenía que decir aparte de violar su privacidad o de intentar engañarlo para acostarse con él todavía le insultaba pero candy me tiene a mí para protegerla y no permitiré que tú ni nadie le haga daño concluyó la pelirroja ante la confesión cabiz baja empezó a sollozar más por lo que era peligroso dejarla ir así por la casa porque cualquiera podría verla y pensar mal la solución era que él acompañase a su habitación en el primer piso de forma cuidadosa sin ser vistos y para ello podían valerse de una escalera lateral que había por el jardín la cual conducía a los balcones de la planta alta antoni moderó un poco su excitación su exaltación había empezado a doler la cabeza debido al problema mezclado con el licor y decidió avisarse un poco con ella vamos te acompañaré a tu habitación resolvió tomándola del brazo con cuidado a lo que ella sin fuerzas ya le permitió antoni estaba empezando de que en el camino entendiera y ambos pudieran dejar esa historia en el olvido lo tienes muy engreído opinó terry respecto al animalito de la chica daba de comer avellanas en esos momentos no es cierto clint es un chico independiente y bueno defendió la rubia sonriendo ante la alusión terry se sentía feliz de tan solo verla sonreír estando a su lado se sentía pleno quería que siempre fuese así eso me recuerda una historia de amor que escucho una vez comentó captando el interés de su oyente acerca de dos chicos que se conocieron en un barco fue un encuentro curioso ya que a ella se le escapó un mapache que tenía de mascota candelo miraba intrépida mientras él algo nervioso seguía contando la historia o mejor dicho previniendo la mejor forma de hacerlo el cuento le resultaba tan familiar al punto de que casi hacerla reír pero en eso un rumor se escuchó detrás de los árboles cercanos dos personas que parecían estar discutiendo terry candy se quedaron callados un momento para reconocer quiénes eran y entonces ella sintió un dolor en el alma al ser la primera en diferenciar las voces de anthony y elisa decepcionada dejó a clinta en el suelo y empezó a caminar automáticamente hacia un lugar donde provenían porque así no quisiera necesitaba ver la escena suéltame yo puedo ir sola oyó quejarse a elisa quien se detuvo frotándose la muñeca que anthony le había apretado con fuerza casi hasta hacerle daño al intentar conducirla rápidamente a su habitación sólo quiero que te alejes de mi vista de una vez por todas dijo el exasperado su prima a esa altura ya había copado todos los límites de su paciencia olvida lo que ocurrió esta noche piensa que jamás pasó porque temes acaso que puede decírselo a tu noviecita respondió elisa con sarcasmo con toda la intención de provocarlo temes que le cuente que esta noche me llenaste de besos y caricias hasta casi hacerme el amor anthony tragüense con nervioso se sentía acorralado presintiendo que el problema se le iría de las manos no estaba en mis completos cabales tú me engañaste te valiste tus artimañas para seducirme para hacerme creer que eras ella eres una víbora elisa no se puede confiar en ti le sacó en cara haciéndola también explotar cómo puedes tratarme así después de todo lo que hemos pasado canalla te trato como te mereces siento que te conozco cada día últimamente te estás comportando como una anthony gritó pero se detuvo antes de insultarla después de todo era su sangre habían crecido juntos con un fuerte lazo de cariño hasta que ella lo había echado todo a perder dilo anthony me ibas a insultar piensas que soy una ramera verdad le alentó ella a proseguir mientras las lágrimas volvían a inundar sus ojos y para él en cambio el dolor de cabeza que hacía rato sentía se le hacía más fuerte basta elisa por favor me vas a volver loco pidió llevándose las manos a la cara todo había ocurrido tan rápido se sentía como en medio de un torbellino en un huracán ella entonces aprovechó para cortar la poca distancia que había entre los dos sacándole en cara con mordacidad eres un cretino brower hiciste que perdiera todo el respeto que se te aportí ese maldito día en que me besuqueaste y manoseaste en el colegio mataste mi amor inocente y puro y creaste a la mujer vengativa y rencorosa que tienes ahora enfrente musito con rabia entre sollozos tú te lo buscaste esa vez no me vuelvas a mencionar está yo haciendo de los brazos tampoco quiero que vuelvas a repetir que me amas lo tuyo no es amor es obsesión las personas que aman no buscan lastimar a las otras si procedía aquella forma ese día fue porque te me lo merecías te metiste con una persona más importante de mi vida los ojos de antoni también se llenaron de lágrimas al recordarlo agradece que no te delaté en consideración a nuestra familia y compadeciéndome de tu futuro elisa ligan pero así como vas vas a terminar mal y no seré yo quien te vea caer antoni entonces la soltó dejando la perpleja llena de indignación y coraje el tiempo podrá pasar así como ellos cambiar pero aún sus palabras lograban calarle el alma ahora hazle un favor a la humanidad y vea tu habitación fue lo último que dijo antes de emprender el regreso al cuarto de huéspedes por los momentos la azorada chica se quedó en el mismo lugar llorando en silencio sin entender cómo aún a pesar de todas las injurias los insultos los malos tratos o recuerdos su corazón aún le pertenecían a él eso dolía algo de ella esa noche inevitablemente se quebró su amor más insistió su mirada se desvió hacia los árboles donde para su gran sorpresa encontró a la responsable de todos sus problemas canilla sea impactada media escondida entre los arbustos llorando también después de haberlo escuchado todo la risa de elisa entonces se dejó oír vaya pero esta vez ni siquiera tuve que planear mi venganza qué buena suerte he tenido hoy después de todo primero antoni apasionado y después esto la rubia no dijo nada simplemente la miraba fijamente con indignación pero elisa prosiguió lo escuchaste todo no es así y qué te sorprendió más apuesto que él ni siquiera te había contado lo ocurrido en el colegio o me equivoco el llanto de canti aún cuando luchaba por intentar contenerlo se hizo más pronunciado revelando que era cierto que falta de desconfianza se burló la pelirroja pobre de ti debes estar sintiéndote ahora mismo muy mal siendo que es tan duro despertar del engaño darte cuenta que la persona en quien más confías no es como tú crees soportar que tu mundo perfecto se caiga en pedacitos pero ni modo así es él o mejor dicho así es la vida bienvenida al club las palabras de elisa se le clavaron en el alma como dagas terminando de herirla por completo dándose cuenta de que ya no tenía caso seguir más allí o de continuar luchando por un sueño cada vez se hacía más difícil el de lograr una vida feliz junto a anton y su romance había sido demasiado bello y por lo tanto casi irreal fue justo en ese momento como por obrar el destino que él volteó a ver si se había alejado elisa pero entonces una ola de agua fría apareció golpearlo al notar que candy estaba allí fue como el chocar de las dos centellas cuando sus miradas se cruzaron la de ella fría y llena de resentimiento y la de él de culpabilidad oh no can por favor grito un instante antes de echar a correr hacia ella previendo sus movimientos elisa observó entretenida el desarrollo de las cosas esa noche pasó de la humillación a la escuridad total a sentirse poderosa sin saber que detrás de un árbol cercano se encontraba otro joven que había logrado escuchar todo también candy por favor espera sus movimientos atléticos y su rapidez le permitieron alcanzarla con facilidad no suéltame dígame no me toques repetía candy histérica mientras él la volteaba para que le diera a la cara notando que estaba bañada en un mar de lágrimas mi amor lo siento me engañaste fue todo lo todo fue un engaño una vil mentira le restregó ella entre sollozos tú y elisa siempre se entendieron no es cierto yo te amo a ti y recalcó él sus palabras eran sinceras y quería que ella las entendiera basta ya no quiero oírlo no te importó ni un comino no te importó un camino ese amor cuando tú y ella se reían a mis espaldas candy fue terminante candy no es lo que tú crees anthony desesperado empezó a caer en las excusas clásicas que sabía que cualquier cosa que dijera ella no le creería elisa no te dijo la verdad completa yo misma los escuché no hace falta que sigas con tus mentiras replicó ella con rabia e indignación candy suplicó intentando acariciarle el rostro pero ella forcejió para liberarse no me toques por favor escúchame anthony le robó no claro como no pudiste hacerlo conmigo fuiste a intentar hacerlo con otra candy le reclamó no es cierto ya no te creo nada candy declaró pero él en un acto desesperado la acercó así tomándola entre sus brazos y la besó fue un beso profundo apasionado que le hizo tambalear y perderse durante unos escasos segundos pero enseguida recordó su cruel realidad y lo separó de ella con brusquedad empujándolo con toda su fuerza para saldar la situación lo bofeteó no me beses después de haberla besado a ella dijo limpiándose la boca mientras anthony la miraba sufriendo eso ya no tiene razón de ser anthony se terminó declaró aunque con ello sentía que se condenaba a ella misma y después se alejó corriendo de allí anthony se quedó de una pieza al escucharla gritarle aquello estaba agitado exaltado trémulo temiendo que sus palabras fueran serias puesto que parecía muy decidida se pasó una mano por la cabeza decidiendo qué hacer a continuación se sentía atareado eran demasiados problemas para una sola noche comprendió que regresar de casa de sus amigos había sido un gran error los efectos de la resaca empezaban a hacer presa de él sin piedad pero en medio de todo estaba seguro de una cosa que la amaba la amaba con cada fibra de su ser con su sangre con sus huesos y no estaba dispuesto a perderla reaccionando se apresuró y fue tras ella desecha canny llegó a su habitación y cerró la puerta quedándose arrimada a ella se llevó una mano a la boca cubriéndosela para evitar que se escucharan sus sollozos pesadumbrados no recordaba cuándo había sido la última vez que había llorado así pero ahora sentía un dolor que le atravesaba las entrañas intentando partirla en dos era la certeza de un desengaño entonces que le escuchó llegar a Anthony golpeando fuertemente la puerta intentando entrar pero por suerte ella había alcanzado a ponerle seguro a la perilla minutos antes candy abre solicitó el exaltado vete de aquí gritó ella retrocediendo no quería verlo necesitamos hablar déjame déjame pasar insistió Anthony pero esta vez ella no respondió ¿candy? Anthony la llamó al no obtener respuesta lo intentó de nuevo y empezó a preocuparse respóndeme por favor pero ella no lo hacía porque no podía parar de llorar al sentir que estaba perdiendo al ser más importante de su vida él comenzó a entrar la desesperación pensando que podía haber cometido alguna locura sabiendo su estado en esos en esos momentos si no lo haces tumbaré la puerta pero igual entraré amenazó esperándolo al diablo concretó al fin y se lanzó a la labor primero intentó derribarla con el hombro y luego intentando derribarla con el hombro y luego pateando fue entonces que la escuchó gritar asustada para detente Anthony se detuvo tal como ella lo pidiera ya está está arruinado está arruinado no podemos seguir así es por tu bien y por el mío continúa ella desde el otro lado de la pared necesitamos un tiempo con eso se lo dijo todo Anthony al borde de la derrota entendió que ya no tenía caso seguir insistiendo esa noche más en esa queda oscuridad del pasillo en ese silencio provocado a propósito quizás por los escondidos testigos del segundo piso a esas alturas ya tenían que haber oído todo y estaban expectantes le escuchó a ella sollozar y fue una indicación para no dar por perdida la batalla no me voy a dar por vencido dijo llorando también no te dejaré ir candy te demostraré que mi amor es verdadero y que jamás te mentí voy a amarte hasta el último día de mi vida candy me escuchas obligándose a ser fuerte después de su explosión de sentimientos el joven heredero terminó cabizbajo y se retiró dentro candy se quedó con el corazón en la boca juntando las manos como a punto de hacer una oración pidiéndole al cielo que las cosas se arreglaran en su vida y con su Anthony el chico que amaba porque parecía que en las manos ya no había más que pudiese hacer miró entonces el hermoso anillo que llevaba en su mano símbolo de su alianza de corazón de su amor eterno sin decidirse a quitárselo y en un acto natural no premeditado lo llevó hasta sus labios y lo besó asombrados Annie, Patty y Steve a esas alturas habían sido molestados en su descanso permanecían perplejos ante la escena que acababa de darse ante sus ojos le vieron pasar a Anthony al lado de ellos como un zombie sin siquiera mirarlos o saludarlos denotando tristeza como si su alma estuviese en otra parte en un lugar muy lejano de allí ese era Anthony preguntó a Annie su amiga totalmente impresionada pues toque nunca lo había visto en exactitud si en qué momento llegó se preguntó a su vez una sobrecogida Patty mirando a su novio quien en el umbral de la puerta de su habitación más allá también las veía sin entender Steve se encogió de hombros abriendo los brazos las cosas inexplicables que ocurren en la residencia a Andy expuso como explicación una bodía clareó en las afueras de Londres con el sin sabor de la pesada noche anterior adiós gracias la tía abuela así como Jack dormían en el otro lado de la mansión y George que era el encargado de vigilar ese piso aún no subía a dormir cuando ocurrió todo puesto que enterarse ambos de lo acontecido habría sido un caos total y sin me y los inmediatos testigos no se hubiesen hecho esperar no obstante no todo estaba sorteado aún y parte del ambiente tenso los problemas personales entre los protagonistas aún seguían sin saldar elisa fue la primera que esa mañana tuvo que enfrentarse a ello cansada después de la gran lío sufrido horas atrás pero conforme por los resultados canturreaba frente al espejo de su tocador mientras se arreglaba dispuesta a tener ánimos renovados ese día eso es elisa estás preciosa no podemos permitir que nada ni nadie te haga sentir mal siempre serás una ganadora se elogió para sí misma contemplando su imagen consciente de que no debía dejar que los problemas le hicieran envejecer pronto un instante después sorprendida vio que alguien entraba en la habitación alguien demasiado informal como para atreverse a tocar terry pero que se volteó a preguntar sorprendida pero la mirada azul e intrigante del castaño fija sobre ella la desarmó terry aprovechó para ponerle seguro la puerta detrás de él que qué hago aquí pues vine a hablar sobre la mentira soltó sin andarse con rodeos elisa notó el instante que se avecinaban más problemas más trató de en todo momento conservar su frialdad no sé de qué hablas indicó fingiendo indiferencia para voltearse de nuevo a seguir con lo que estaba haciendo más terry estaba enojado había pasado gran parte de la madrugada pensando en cómo encararla de una vez por todas así que se abalanzó sobre ella por su espalda para hablarle al oído pues quitarte la máscara de una vez por todas ahora que estamos solos le escuchó todo ayer en el jardín yo lo escuché todo en el jardín ayer elisa tragó en seco mirando su furia en el espejo entendió que había llegado el momento de decir la verdad bien dijo levantándose sin perder la elegancia que es con exactitud lo que quieres oír que te engañé con antonio que siempre lo he amado a él preguntó cruzándose de brazos dispuesta a dar batalla terry solo sonrió con sarcasmo dándose cuenta de la calaña de mujer que tenía frente a frente eres una descarada le replicó y entonces elisa saltó a la defensiva ten cuidado como te refieres a mí terras gran chester estás en mi casa recalcó sí y me arrepiento de ello siempre sospeché de tus instintos pero sólo ahora me di cuenta de cuán equivocado estaba al creer que eres una chica que valía la pena tienes razón estoy en tu guarida en el papel de una maldita mosca atrapada por la tarántula le gritó el furioso sin poder entender cómo aquella chica que por rato se hacía pasar por inofensiva que le parecía tan delicada como una muñeca de porcelana cuando estaba con él pudiese ser tan pérfida una muñeca cruel eres un idiota que me está reclamando si se dice muy bien que tú mueres por ella elisa le sacó en cara no lo niegues se te nota en el rostro cada vez que la ves no voy a negarlo repuso terry cruzándose de brazos también y su media sonrisa apareció por primera vez esa mañana delatando por fin su propio juego creía que no te había dado cuenta esta vez fue elisa la que se sintió enojada pero intentó disimularlo todo lo que le pudo para mantener el control mientras lo escuchaba continuar con quien crees con quien creías que estaba jugando elisa puedo ser peor que tú si quiero agregó el sonriendo con sarcasmo tiene razón al sacar conclusiones todo lo que hice fue por ella para estar a su lado hoy lo confieso el acercarme a ti a tu familia al entrar a tu mundo superficial y aburrido no escatimó en rastregarle en la cara pero no niego que te disfruté mientras duró el castaño fue muy claro al hablarle sin tapujos de frente se acercó a ella al hacerlo y se de se lo dijo muy de cerca haciendo que lo mirara indignada no hay problema dijo ella aún tratando aún de conservar la calma para parecer madura al poner punto final a esa relación que según intuía terminaba allí sin vuelta atrás más se repuso que así creyera no perdería la oportunidad de fastidiarlo en ese caso no tenemos nada que refutarnos el uno al otro acuerdo empezando a caminar por la habitación yo requería a alguien con quien matar el tiempo necesitaba aprender tú me proporcionaste todo aquello me diste las bases para poder defenderme en el amor fuiste mi primer amante ni modo siempre te recordaré por eso pero mi corazón le sigue perteneciendo a él como siempre a ese a quien tú odias lo estaba dejando en su orgullo masculino terry lo entendió y ella avivó su coraje no pudo evitar que una chispa de celos cruzaba por su interior la venda de sus ojos cayó totalmente para darse cuenta de cuán equivocado había estado con esa mujer a la cual había buscado en realidad tratando de llenar un vacío en su interior esa soledad que llevaba en el alma santo cielo siempre pensé en él cuando estaba contigo él se aseguró aquello el inglés no estaba dispuesto a aguantarlo no me importan tus motivos ni lo que hagas de aquí en adelante con tu promiscua vida yo también me divertí y te goce pero estoy aquí en este momento por otra razón confesó él acordando la distancia de súbito y tomándola fuertemente del brazo como si fuera de su propiedad la mirada de indignación de ella ante lo expuesto no le aminoró ni un poquito para que pudiese formularle su pregunta final elisa dime la verdad tuviste algo que ver con el ataque de tu hermano a candy elisa no respondió nada pero le quedó mirando fijamente con una chispa de diversión reflejada sus ojos mieles brillantes algo que ya no podía esconder era esa malicia tan característica en ella que por fin se dejaba ver a totalidad al comprenderlo terry le soltó asqueado como si fuese un demonio eres un ser abominable le dijo pero lo único que le causó a la pelirroja fue reírse a carcajadas pero quién lo dice crees que te tomaré en serio ese comentario viniendo de ti te diré algo y no lo repetiré dos veces espero que tú y los tuyos no vuelvan a intentar siquiera hacerle algo a candy porque te las verás conmigo y no tendré compasión de ti la amenazó ella tiene alguien más que la defienda te estaré vigilando terry empezaba a retirarla sin tener más que decir pero en eso la escuchó comentar algo me das pena te preocupas tanto por ella por esa miserable huérfana cuando sólo tiene corazón para otro hombre eso está por verse y tal vez está de más decirte que no importa que opinas lo que quieras pero ella es y siempre será mucho más noble y más dama que tú o porque crees que al igual que todos la prefiero a ella comentó terry divertido mientras abría la puerta dando por terminada la conversación lo único que lamento de todo esto es haber perdido mi tiempo contigo elisa se quedó impávida mientras veía cerrarse la puerta lo último que le había dolido como si le clavasen una decena de cuchillos la comparación entre su rival y ella desgraciado te ocio no vuelvas a dirigirte a mí nunca más en tu vida gritó y llena de furia buscó lo primero en la mano con que podía descargarse el perfume de la discordia que yacía encima de la toilet y la aventó contra la puerta su afamado romance con el aristócrata el aristócrata esa mañana se rompió como ese fino envase de cristal como el moonlight girl 86 the moonlight vidrio girl se rompió como ese fino envase de cristal una hora más tarde candy caminaba cabez baja abrazándose a sí misma a la orilla del lago pensando en todo el problema ocurrido como si se tratase de una pesadilla cuando escuchó una romántica melodía que le llamó la atención y la siguió poco después sentado en la espalda arrimada a un árbol cerca de la orilla encontró al intérprete era Terry con su armónica quien le parecía disfrutar de esas soledades para pensar se quedó contemplando un momento en silencio el tan alejado de su realidad o de las dificultades que se entregaba la música con toda su alma Terry notó su presencia sorprendiendo sólo después de terminar cuando lo escuchó aplaudir pero cuando Terry estaba tocando así mira y cuando vio a candy toco así dios mío escuchó unos aplausos candy cómo estás le saludo qué tal Terry contestó ella estoy bien mintió aunque la melancolía de su cara decía otra cosa fue una hermosa interpretación algo para cambiar de tema es un excelente instrumento acordó él encogiéndose de hombros haciendo referencia al obsequio que ella le había dado los dos se sonreieron aún cuando se sentían tristes Terry pensó entonces que era un momento adecuado para platicar con ella candy quería pedirte disculpas por cómo me comporté ayer si dije algo que estaba de más grosero lo siento es que me gusta bromear contigo conversar no te preocupes repuso ella todo está bien yo valoro tu amistad Terry la observó al decir aquello esa mañana su carita pecosa parecía de aguacero y sus ojos brillantes solicitaban un consuelo a garitos quizás era un inocente coqueteo con él pero Terry en vez de alejarse decidió pasarlo por alto porque sabía que ella estaba sufriendo por amor y no quería un corazón a medias sé el momento delicado por el que estás pasando pequeña pecosa no se abstuvo de decirle pero te recomiendo que seas fuerte si quieres algo en esta vida debes aferrarte a eso y no dejar que se destruya por malos comentarios o rumores no debes dejarte llevar por ellos sin antes averiguar toda la verdad le aconsejó sin saber bien por qué con calma Terry estaba entendiendo que había que darle tiempo a las cosas no quería tomar su corazón siendo ajeno y sobre todo no soportaba verla triste Candy bajó la mirada no quería que la viese a llorar pero en ese momento escucharon las pisadas de alguien más en el jardín y ambos se dieron cuenta de que era Anthony que los miraba expectante de lejos Candy no pudo contener su tristeza cuando sus propias miradas se entrelazaron entonces se disculpó con Terry y partió rumbo a la mansión pasando al lado del rubio sin detenerse a mirarlo sin embargo este la siguió Terry lo vio todo resignado reclamándose a sí mismo el ser tan íntegro qué imbécil soy dándole consejos a la chica de mis sueños para que se vaya con otro se dijo a sí mismo con sarcasmo pero a esas alturas sólo importaba el que ella no sufriera y sintiera bien nunca había entendido ese principio del amor verdadero hasta entonces ¿qué me has hecho Candy? agregó moviendo la cabeza mientras sonreía con tristeza y volvía a enfocarse en la música Candy caminó sin mirar atrás hasta volver a mirar a la casa aun cuando estaba plenamente consciente de que Anthony le seguía a una distancia prudencial no podía luchar contra sí misma ella también necesitaba hablar con él saber a esas verdades razones que la noche anterior y medio de su indignación se había negado a escuchar tal como le había recomendado Terry así que poco a poco fue desacelerando su andar y se detuvo en el pasillo oscuro que quedaba al entrar de la puerta trasera en cuanto Anthony ingresó apurado para no perderla de vista le halló arrimada a una de las paredes estaba cruzada de brazos con la mirada baja esperándolo él se acercó lentamente calculando de forma cuidadosa todo lo que tenía que decir tal como se había desbanado los sesos la madrugada anterior planeándolo pero en cuanto estuvieron frente a frente las palabras sobraron ya que ambos de forma automática sin poder contenerse más se abrazaron tan fuerte como si se les hubiese como si se les fuese la vida en ello como si quisiesen sentirse cada uno dentro de la piel del otro Candy mi amor susurró el conmovido hasta las lágrimas lo siento no puedo estar lejos de ti escuchó decir a ella aferrada a él de la emoción sin romper el abrazo Anthony la levantó del suelo perdóname lo que pasó en el colegio lo hice estando ciego de la ira le expuso mientras sentía con dulzura los risos de ella sobre su cara solo buscaba venganza quería que ella sintiera lo mismo que quiso que te pasara a ti por ver lo que estuvo a punto de suceder me puso como loco me hizo sentir culpable yo no puedo soportar que nadie te toque no permitiré que vuelvan a hacerte daño te lo prometo le dijo al bajarla quedando muy cerca de ella Candy sabía que el ataque sufrido en el colegio había sido planeado por elisa y comprendió que Anthony había buscado la manera de hacerle pagar por ello aquella era la razón por la que se había ganado un buen castigo delante de todo el colegio perdóname por favor perdóname repitió Anthony arrepentido volviéndola a abrazar y perdiéndose en sus cabellos ella lo acarició la espalda para confortarlo está bien dijo al fin logrando que levantara la cabeza para mirarlo emocionado y le acarició entonces las mejillas vehemente dispuesto a apropiarse de sus labios disfrutando de la dulce reconciliación pero entonces escucharon a alguien acercarse los pasos resonaban en el frío linoleo apresurados para no ser vistos buscaron un lugar donde esconderse Anthony la tomó de la mano a Candy y la condujo rápidamente por el pasillo hacia la biblioteca donde se encerraron a tiempo de no ser vistos una vez dentro y pasado del susto que los encontrasen muy juntos las escenas indecorosas ambos se olvidaron del mundo y volvieron a los brazos del otro Candy eres mi vida expresó él y supongo que era tiempo de explicarle lo sucedido la pasada noche ayer estaba ebrio atormentado por estar lejos de ti por nuestras peleas y Elisa lo planeó todo aprovechó la oscuridad yo creí que eras tú tenía tu mismo perfume pero logré detenerme a tiempo no sucedió nada te lo aseguro Candy observó la desesperación en sus ojos así como la sinceridad que también conocía y le acarició el cabello con ternura para hacerle saber que todo estaba bien que lo seguía amando tanto como la primera vez te creo acuerdo te creo Anthony con el pecho henchido de felicidad se balanceó sobre ella para apropiarse de sus labios gracias mi amor gracias le dijo abrazándole a Fusivo después pero un molesto llamado a la puerta los interrumpió joven Anthony joven Anthony está ahí era Samira quien después de todo sí los había visto entrar ambos chicos se separaron con desgano Anthony estaba indeciso de abrir o no señor Abra tengo un telegrama para usted es urgente el oír aquello Anthony entonces se impresionó miró a Candy extrañado ambos sabían lo que conllevaba un telegrama por lo general para las personas normales se trataba de fatídicas noticias Candy le tocó el brazo en señal de apoyo mientras él se dirigía a abrir por precaución ella se ocultó para no ser vista gracias Samira dijo Anthony recibiendo la encomienda y volviendo a cerrar la puerta ojeando con recelo la nota cerrada que contenía entre sus manos y dándole la espalda un momento a ella para que no le viera aspiró profundo para llenarse de valor y leerla qué dice quiso saber Candy al verlo permanecer estático es de Kiki dijo Anthony sorprendiéndola por completo pero entonces se volteó a su mirada enamorada se veía ahora sumamente preocupada es sobre mi padre agregó está muy enfermo ha contraído neumonía Candy lo único que pudo hacer fue llevarse las manos a la boca de la impresión ante la mala noticia que caía de forma inesperada debo ir con él me resolvió entonces Anthony Candy sintió un pequeño dolor en el corazón porque sabía que eso significaba una separación temporal de cientos de kilómetros ya que estaba segura de que la tía abuela no le dejaría ir con él así lo suplicara pero era lo adecuado Anthony debía viajar a Francia su suegro lo necesitaba y ella más que nunca debía apoyarlo iré a hablar con la tía abuela dijo Anthony tomándole la mano como pidiéndole permiso estaba fría de la impresión ella lo sosuvo entre las suyas para confortarlo y solo asintió le había entonces salir apresuroso de repente un par en un dos por tres toda la atención de su chico amado había pasado a otro asunto uno de esencial importancia por el cual ella mismo ya rogaba que todo saliera bien y que el buen capitán Brower es excelente caballero a quien conociera tiempo atrás y el cual había tomado gran aprecio pudiese sortear esa calamidad de la vida y reponerse la presencia el amor y cuidado de Anthony le ayudarían a curarse ella confiaba que sí aunque aquello se presentaba entonces como un caso fortuito del destino Candy Jamás hubiese imaginado que ese restablecido lazo entre su suegro y su novio que ella misma había ayudado a fortalecer iba a la larga a terminar por separarlos lazo y su y su